Deseo que este bello mes estén llenos para ti de ilusión, esperanza, salud, trabajo, amor y felicidad. Que Dios te guíe hacia la verdad y te enseñe siempre el camino correcto en tu vida. Que hoy brille lo mejor de ti y te inspire a continuar por la senda de tus sueños. Noviembre será un mes con lluvia de bendiciones y éxitos para ti, para mí y para todos ustedes en nombre de Dios. Bienvenido mes de noviembre. Noviembre será un mes con lluvia de bendiciones y éxitos para ti, para mí y para todos ustedes. Gracias. Gracias.